Hola, hola, esta es mi tarea acerca del libro de los Efesios. Bueno, una pequeñita introducción es que este libro fue escrito por Pablo, fue escrito para la iglesia que estaba en Éfeso. Éfeso era una ciudad que se encontraba en un puerto y estaba ubicada en un lugar estratégico de Asia. Entonces Éfeso era como una capital, por así decirlo, de una provincia romana muy importante y había muchísimo dinero. Me imagino como una de las capitales actuales que hay en el mundo, piensa, no sé, Toronto o New York City o una cosa así. Algo así era Éfeso. Éfeso era una ciudad, era un puerto donde había también, por su ubicación marítima, además. Era un puerto económico donde, como una aduana, por así decirlo, había mucho comercio, había mucha economía. Y también en este lugar, obviamente, por su ubicación y por toda la parte económica y próspera que existía, había muchísimo flujo de personas. Muchas personas viajaban y venían, además, también a visitar el templo de Diana, que era una diosa que tenían en ese tiempo los griegos y es la diosa de la fertilidad. Entonces, la mayoría de las personas en ese tiempo venían a pedir cuando no podían tener hijos. La diosa de la fertilidad, la diosa del amor. Entonces, pues, por muchas razones Éfeso era una ciudad demasiado poblada, con mucho tráfico de personas, muchísimas visitas, mucho dinero, pero también había pecado. Había mucha, obviamente, siempre donde hay dinero, donde hay poder, también sobreabunda el pecado. Entonces, aquí fue que Pablo levantó una iglesia y él escribió una carta a esta iglesia que estaba en esa ciudad llamada Éfeso. La carta la escribió Pablo más o menos por el año 60 al 64 y fue una carta escrita desde la cárcel. Eso lo hace, le da un sentido muy importante a esta carta, porque, curiosamente, el objetivo de la carta es hablarle a los cristianos, pero es como una, es una exhortación de parte de Dios. En Efesios nos habla mucho acerca de una parte doctrinal muy importante de la gracia, pero hay un enfoque muy especial, la carta, una exhortación hacia el vivir una vida como verdaderos cristianos. Entonces, es por eso que es importante que Dios permitió que Pablo escribiera esta carta en uno de los momentos en el que él estaba prisionero, pero aún esa condición no impedía, sino al contrario, esa condición daba fuerza al testimonio del cual Pablo estaba exhortando al vivir como verdaderos cristianos en medio de la circunstancia que sea, en medio del momento que sea, poder mostrar a Cristo, poder mostrar el carácter de Cristo y, como dice aquí en la palabra, el crecer a la estatura del varón perfecto, el desarrollar dentro de nosotros a Cristo en mí, el que se pueda mirar el fruto del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Entonces, bueno, un poquito antes de eso, habla acerca de que Dios nos escogió al inicio de la carta, Dios nos escogió antes de la fundación de la tierra y nos predestinó a todos a través de Cristo Jesús para ser adoptados como hijos suyos. Esta es una parte, para mí, es gloriosa y es hermosa porque entiendo que a través de Cristo Jesús todos somos predestinados para salvación y ese es el amor de Dios, que el amor de Dios no excluye, el amor de Dios no se limita para el que es menos pecador o el que le adora más o el que le ama más o no sé, el amor de Dios es, dice, ha sido predestinados en Cristo Jesús para ser adoptados como hijos suyos, como hijos de Dios. Dios, desde antes de la fundación de la tierra, Dios ya había pensado en ti y en mí para reconciliarnos y poder restaurar esa relación y que hoy en esta tarde o en estos días, por ejemplo, del curso podamos orar, pero es más que eso es para que toda la humanidad pudiera venir a salvación y pudiera tener una relación con ese Dios hermoso, con ese Dios omnipotente, con ese Dios que también es papá, que es todopoderoso y que es el único que verdaderamente puede llenar el corazón del hombre. Y eso para mí es hermoso porque Dios sabía la necesidad que tenemos de Él en nuestro corazón y a veces no me explico cómo hacían en el Antiguo Testamento para poder vivir sin la presencia de Dios como nosotros lo hacemos. Si aún con eso a veces es difícil, cómo sería, ¿no? Pero gracias a Dios porque a través de Cristo Jesús y por su sangre somos justificados, somos reconciliados con el Padre y somos sellados, como dice la carta, por el Espíritu Santo. Y bueno, eso es como que la primera partecita del libro. Y ahí empieza a hablarnos como la verdadera vida del cristiano y cómo poder encaminarnos a nuestro propósito en Cristo Jesús. Bueno, le estaba hablando obviamente a la Iglesia de los Efesios, pero eso aplica para nosotros. Habla también mucho de la doctrina de la gracia, que somos salvos por gracia y por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, sino que por don de Dios. Es decir, porque a Dios le plació, no por nosotros, sino a Dios, por su voluntad, por su amor, le plació salvarnos, le plació reconciliarnos y por gracia, es decir, por ese regalo de Dios, es que simplemente nuestra fe, la gracia es como Dios extendiendo su mano hacia nosotros y dándonos la gracia, el regalo de la salvación y nosotros con nuestra fe tomamos ese regalo y lo hacemos nuestro. Bueno, pues para terminar, lo que más me impacta y me toca mi corazón, me confronta, me exhorta, me, así como entra en lo profundo, es esa parte de vivir a la imagen de Cristo, es el poder en toda circunstancia realmente que la gente vea a Jesús por más difícil que sea y a veces hay momentos en que, muchos momentos en mi vida al menos que, que no se ve Cristo en mi vida y es como, ah, pues justificable, porque esto, porque el otro, pero no. Aquí en Efesios nos está hablando de vivir dignos del llamamiento, de vivir, como dice, que es la parte que más me dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuiste llamada, llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esta es la parte que más toca mi corazón en este momento de mi vida, el vivir digno de la vocación con que fuimos llamados, el vestirnos de humildad, el vestirnos de mansedumbre, el que en medio de momentos difíciles poder siempre soportarnos con paciencia, unos a los otros vestidos del amor de Cristo, guardando la unidad y todo vínculo de paz en un cuerpo, porque es un Dios, una fe, un bautismo, un cuerpo, una unidad. Y oro al Señor que, así como su palabra dice, que es la que expone nuestro corazón, oro al Señor que esa palabra, como ya lo hizo, siga limpiando mi corazón y en cualquier circunstancia difícil o adversa, pueda vestirme de esa humildad, pueda vestirme de ese amor, de esa paz, y mostrar realmente quién es el Señor de mi vida y quién es el dueño de mi corazón. No es por las circunstancias, sino por quien vive en mí, que eso es posible. Es como dice la palabra, él mismo hablaba de fortalecernos en el Señor para permanecer firmes en medio de la prueba o en medio de los momentos difíciles, fortalecer, fortalecer, fortalecer para poder responder así, con humildad, con amor, con paz, y poder, ese es el reto, vivir dignos de ese llamamiento. Esa sería mi tarea. Dios te bendiga. Dios te bendiga.